2 de la tarde con 17 minutos, le agradezco mucho a Eduardo Clark García Doberganes, Doberganes, perdón, ahorita me lo aclara el propio Eduardo, el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Marco, gracias por la invitación, mucho gusto. Te lo agradezco mucho. Oye, a mí me parece extraordinario este asunto del código QR, creo que ustedes han hecho cosas extraordinarias, estos cilos digitales que hay en la Ciudad de México por algunos lugares en donde puedes obtener internet, la aplicación de taxi que también tuvimos la oportunidad de verla en vivo cuando la estrenaste a través de la señal de imagen televisión, y ahora este código QR que de lo que se trata es de que estés informado, de que puedas tener las debidas precauciones para no contagiar o no ser contagiado en el caso de que hayas estado en un lugar en donde hubo una persona que podría ser portador de coronavirus. ¿Me equivoco? A ver, explícanos tú, mi querido Eduardo. Es correcto, y tiene exactamente ese propósito que mencionas. Hoy en día, en nuestra vida personal, si salimos a un evento, si vamos a trabajar, si estamos en una reunión con alguien que termina saliendo positivo unos días después, esa persona al conocernos nos va a decir, oye, salí positivo, por favor, está pendiente, resguarde, toma las medidas preventivas correspondientes. Desafortunadamente, estamos nosotros todos los días en situaciones similares, pero con mucha gente que no conocemos, cuando vamos a un restaurante, a un banco, a un centro comercial. Este sistema que ahorita les vamos a platicar hace justo eso, poder notificarte de si estuviste en una situación de riesgo, que tú sepas que estuviste cerca de una persona positiva, para que entonces tú puedas estar pendiente de síntomas, en caso de tenerlos, atendértelo más temprano, y muy importantemente, poder estar fuera de contacto con la población en general, resguardarte, y no estar tal vez conviviendo con familiares o amigos tuyos que sean población de riesgo. Eso es muy sencillo de hacer. Cuando lleguen a un espacio cerrado, a un comercio, a un restaurante, a un banco, les van a pedir, no lo tienen que hacer si no quieren, pero les van a orientar a que lo hagan. A ver tu cámara, pasas el código QR, que es este como pequeño cuadrito que parece que tiene muchos cuadritos negros, pasas tu cámara, le haces clic, pones tu número telefónico, le pones enviar y entras. Esto te debería tomar 10 segundos. Ya que eso pase, te desentiendes, y nosotros, si en ese momento conviviste con un positivo, que sale positivo en los siguientes días, te vamos a mandar un mensaje de texto que te advierta de esa situación, cheques que estés bien de síntomas, si no tienes síntomas, te invitas a hacerte una prueba, o a resguardarte, y muy importantemente que estés tú seguro que si te salen síntomas, pues tengas la seguridad de que pudo haber sido este contacto de riesgo y que tomes las medidas precautorias. A mí me parece, la verdad, algo muy importante y además bastante innovador, y creo que, fíjate, me ha tocado ver a alguna persona, Eduardo, que se rehúsa hacerlo. Es evidente que no es obligatorio, como tú lo acabas de decir, pero sean conscientes, no es para ni señalarlos, ni para que esto sea motivo de vergüenza, sino es de verdad para cuidarnos, es para cuidarlo a esa misma persona, ¿no? Exactamente. Creo que eso que apuntas es muy importante. En realidad, quien se beneficia de este sistema no es nosotros como gobierno el tener los datos y andar pidiendo a la gente que haga más cosas. Quien se beneficie es quien estuvo en un espacio cerrado y eventualmente convivió con un positivo, tenga la información más oportuna posible para tomar las medidas de prevención. Así como mencionas, también es importante decir que no estamos usando esto como ningún mecanismo punitivo para ir a perseguir a las personas positivas que estuvieron en un espacio público. No vamos a cerrar ningún restaurante porque hubo un positivo que visitó y no se dieron cuenta en el filtro sanitario. No, es un tema puramente preventivo para las personas que fueron expuestas, que se puedan resguardar. Y lo más importante para la ciudad en este momento es que esas personas se den cuenta que son positivas, se aíslen, se hagan una prueba gratuita del gobierno de la ciudad en caso de salir positivas y además ya no se vuelvan un vector de contagios que en esta temporada de fin de año puede ser la diferencia entre tener que volver al rojo o poder continuar con cierto grado de normalidad que esperamos que sea el caso. Ahora, aquí tengo una duda, querido Eduardo. ¿Cómo se dan ustedes cuenta de una persona que salió positiva en algún lugar? O sea, ¿cómo llega a ustedes esa información? Desde hace muchos años existe en México el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en el contexto de esta pandemia se ha reforzado y cada vez que una persona se hace una prueba, tanto en un laboratorio privado como público, se crea un registro en esta base de datos del gobierno federal que tenemos acceso nosotros como gobierno de la Ciudad de México. Ahí hay una columna en la cual vienen los teléfonos de todas las personas que se hacen la prueba. Es el contacto que tú das en el laboratorio privado o en el kiosco de salud de la Ciudad de México donde se dan la prueba. Nosotros cuando vemos un positivo, más bien todas las noches buscamos en los positivos nuevos que llegaron ese día y buscamos si alguno de ellos visitó algún lugar en los últimos 15 días. Y en caso de encontrarlo, identificamos a las personas que pudieron haber convivido en ese espacio con la persona y las notificamos. Pero viene de cruzar dos bases de datos. Esta nueva del QR con los datos de positivos que ya se cuentan a nivel país desde hace mucho tiempo. La verdad es que te felicito, Eduardo, por esta iniciativa. Yo creo que, y lo reitero y lo repito, yo creo que la Ciudad de México está teniendo una gestión muy buena del coronavirus, independientemente, claro, del número de contagios, porque estamos hablando del lugar con más densidad poblacional de toda la República Mexicana. Pero creo que si no hubieran actuado de esa forma, tendríamos un problema muy grande. Así que muchas felicidades y a instar a la gente a que utilice este sistema para cuidarnos todos, ¿no? Es correcto. Y si quieren, para que se animen, les comento algunos datos a los que nos escuchen. Porque tenemos ya 80 mil negocios en la ciudad que tiene este código QR. Tenemos a corte de ayer en la noche 1.2 millones de personas que lo han usado. Y hemos identificado 150 personas positivas que estuvieron en algún lugar público. Con esto ya vamos a notificar a cerca de 10 mil personas para que se prevengan. Entonces, lo que puede ser muy útil para la gente que salga, que tenga seguridad, que estuvo en una situación de riesgo, tomar las medidas conducentes. Eduardo, muchísimas gracias. Hasta luego, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Clark, el director del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación de la CDMX.